Bueno, la verdad que lo que va de toda mi gestión era una materia pendiente que teníamos, el tema de construcción de viviendas, que bueno, a raíz de por ahí creo que los cambios de gobierno a nivel nacional, la provincia coparticipa de forma, digamos, normal, se pudieron empezar a acceder a estos planes y bueno, logramos reflotar un plan de viviendas que bueno, que ya hacía, digamos, alrededor de 8 años que estaba dormido, o sea, el plan, el proyecto no fue hecho por nosotros, sino que se hizo en la gestión de Raúl Serra, nosotros hicimos reflotar eso y bueno, logramos en estos momentos ya hacer la licitación y ya adjudicar, creo que la semana próxima estamos haciendo la adjudicación y el primer anticipo a la empresa ganadora, que bueno, es una empresa de la localidad de Firmat, para bueno, empezar a trabajar en este plan, que bueno, son 22 viviendas, que bueno, es digamos al estilo Fonavi, era como se hacían antes. Lo bueno que bueno, como decía, era una tarea pendiente que teníamos en nuestra gestión y que estamos pudiendo concretar y que bueno, calculo que a mediados de año más o menos vamos a estar haciendo entrega de estas viviendas o por lo menos hacer el sorteo y bueno, es uno de los planes, también estamos trabajando en lo que es el plan de lote propio, en el cual tenemos cuatro ya adjudicados que van a estar empezando a construir en los próximos días y cuatro que se van a estar entregando, calculo que para fin de año, o sea que bueno, van a ser más de 30 viviendas que vamos a estar haciendo canchañar, eso va a dar un alivio a todas las familias que por ahí no tienen techo propio y bueno, esto con lo que conlleva a que bueno, se logre por ahí tener una baja en lo que es alquileres, porque canchañar estaba, digamos, tiene escasez de casas en alquileres y bueno, esto va a provocar que bueno, que en el mercado se produzca situaciones habitacionales disponibles respecto al alquiler. Matías, ¿qué tiene que hacer la gente como requisitos para poder acceder a una de estas 22 viviendas? Bueno, esto, en estas 22 viviendas, lo único que tiene que hacer es inscribirse en lo que es el registro único de la vivienda digital, que eso se hace por la página de la provincia de Santa Fe, tiene que cargar todos los datos que ahí le piden, que eso lo puede hacer de cualquier computadora y después, bueno, obviamente esperar el sorteo previo a análisis social, ¿no?, que va a tener esto, para ver si, bueno, si la persona que está anotada contemple todos los requisitos que pide la provincia, que no tiene que tener nada a su nombre, ¿viste?, bueno, y después lo que es el plan de lote propio, obviamente tener un lote, que bueno, tenerlo disponible con todos los papeles, o sea, nombre del propietario, y bueno, inscribirse y esperar que, bueno, que salga esto, ¿no?